Me parece el próximo 23 de marzo, un evento muy especial de teatro, se trata de La Raya, para hablar sobre este proyecto se encuentra con nosotros Mario Miranda, quien le damos la bienvenida, director de este proyecto. Mario, qué gusto tenerlo por acá, mi hermano, bienvenido. Un saludo para todos y para todas. 26 y 27 de marzo, celebrando los 31 años de la Fundación Alep Teatro y también conmemorando el Día Internacional del Teatro. Bueno, la temática que abordas con La Raya, Mario. Primero que es una dramaturgia nacional, es una creación colectiva del Teatro La Candelaria, como te digo. Es una obra que aborda la situación de 13 personajes en condiciones socialmente vulnerables, totalmente desapegados de la sociedad y que paradójicamente están intentando montar una obra de teatro. Entonces, son todos los avatares de estos personajes que a la vez están sufriendo por el montaje escénico de esta obra, pero que también tienen unos percances con el exterior, que es lo que finalmente los lleva al desenlace de la obra. Hay preventa de boletas y la invitación, Mario. Sí, totalmente. Está abierta la reserva de boletas en Alep Teatro. Alep Teatro queda en la calle 16 con 3228 Fundación Alep Teatro y también por redes Fundación Alep Teatro, por Facebook y por Instagram también. Bueno, invitación para que la gente no se pierda el evento, Mario. Totalmente. Volvemos a reabrir el teatro, celebrando los 31 años de Alep, también conmemorando el Día Internacional del Teatro y vamos a reinaugurar una de nuestras salas teatrales. Alep Teatro cuenta con dos salas de teatro, vamos a reinaugurar una de estas con unas mejores condiciones. Es el encuentro otra vez entre actores y público.